Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mira nada más, mira nada más lo que les traje el día de hoy. Raúl Bruno está con nosotros. Es un honor, es un placer tenerte, Raúl. Y por supuesto, Mario Herrera como nuestro especialista. Tenemos un super team hoy para darle absolutamente con todo a este tema que está, Dios mío, bien calientito y bastante picoso. Muy picante. Bueno, le cuento. Alan pide nuestra ayuda porque su ex compartió sus fotografías íntimas en un sitio de citas para homosexuales. Y esto le ha traído problemas a su vida. Ahora, un dato bien importante a tomar en cuenta es que existe algo que se llama Ley Olimpia, que surgió a partir de que Olimpia Coral Melo, quien fue en su momento víctima por parte de su expareja en Puebla por el año 2014, levantó una denuncia y pide que, bueno, sea castigada esta persona por el acto cometido. Pero ¿qué cree que sucedió? No le hicieron caso. Sin embargo, ella no quitó el dedo del renglón. Y siete años después, apenas en junio 2 del año 2021, el año pasado, hicieron válida esta ley que ahora conoce, como se conoce como Ley Olimpia. Esta ley es en contra del acoso digital y es una reforma legal que impone penas de hasta seis años de prisión por tomar o difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. Le recuerdo, esta ley entró en vigor a partir del 2 de junio del año 2021. Y bueno, es una gran noticia, ¿no? Ahora, el resto ya depende de nosotros y hay que cuidarse y no hay que ser confiaditos y sobre todo no estar subiendo cosas a la nube que puedan afectarnos. Se ha hablado mucho de estos riesgos que se corren al compartir fotos íntimas con tu pareja o inclusive con desconocidos. Y aún así, se sigue haciendo como que no aprenden la lección. Y en un estudio realizado por una marca de antivirus electrónico, se reveló que, checa el dato, el 49% de la población utiliza su teléfono celular para enviar o recibir contenido íntimo y al menos el 23% de quienes han recibido alguna vez fotografías sexuales las han compartido con al menos una tercera persona. Así que, si ese tercero la comparte con otro tercero y la comparte con otro... Dios mío, ¿dónde va a andar usted? ¿Dónde va a andar la fotografía? Mi ex vende mi pack por venganza, es el tema y lo dicho. Alan viene desesperado porque dice que su exnovia utilizó sus fotos íntimas en un sitio de citas para gays y todo porque terminó su relación con ella. Ahora no sabe cómo detenerla y pues vamos a recibirlo y a conocer su historia. Mi exnovia vende mis fotos íntimas por venganza sin mi consentimiento. Ella nunca piensa en las consecuencias, es muy impulsiva y esta vez sí se pasó. Quiero que entienda de una buena vez, pasado pisado, y yo ya no regreso contigo. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Preocupado, la verdad. Lo que está pasando no me parece y creo que el daño que se me está haciendo es grave. Es grave. ¿Ya te afectaron a nivel psicológico, inclusive? Sí. ¿En tu trabajo cómo vas? Porque sé que también la persona que hoy inclusive te acosa es la que dice que inclusive ustedes sostuvieron una plática a través de esta plataforma, ¿no? ¿No? No, para empezar, eso es mentira. No, no, no. Y quiero aclararlo. Pero es así. O sea, él te ha dicho que aparentemente tú le enviaste un pack, pero no eres tú la persona. Supuestamente, supuestamente. Sí, exactamente. Es a lo que yo iba. Y bueno, yo no entiendo por qué en algún momento... Tú tienes 27 años. Sí. Tú te has puesto a pensar si quieres formalizar con alguien en algún punto de tu vida o de plano, ¿no? Déjame hacer una pausita y regreso para seguir hablando de esto. Porque, bueno, hay varios puntos aquí. Hay muchos chavos. A mí me pasaron del dato que Alan aparentemente no quiere hijos. No sé si ahorita o nunca quiera hijos. Pero es muy común escuchar esto de los chavos. No, 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 yo la verdad no quiero hijos. No pretendo, no quiero, no quién sabe qué. Pero digo yo, pues está bien, pero hasta que se enamora, ¿no? Yo creo que no se puede... Es algo muy delicado y obviamente respetamos el punto, ¿no? Pero sí, pues como que no podemos crear expectativas en base a una supuesta relación que tiene ciertos convenios o qué sé yo. Entonces, ahí hay que entrar en materia poco a poco. Voy a la pausa comercial. Es muy rápida y regresando vamos a seguir avanzando con esta historia. Y aquí el punto delicado es qué va a hacer Alan respecto a ese PAC que se filtró por manos de quién, quién sabe. Pero el punto es que está en la nube y es una plataforma gay por la Internet. Regreso, no se vaya. ¿Usted qué haría? Aquí está, código QR y yo regreso porque... Ah, regresamos con la mamá de Alan a ver qué piensa de todo este rollo. Regreso, no se vaya. Regreso, no se vaya.